Ahorita hay algo ahí que está, hay dos luces, que están, ahorita no sé si la ven ahí en la luz roja. Ahí está, ya la vieron, está parada totalmente, ahí está, cambio de color, esta estacionaria, ahí se puede ver al lado de un tinaco, y ahora, estoy sigue, se va moviendo ya un poco, y luego acá, a la izquierda, hay otra luz también, que está parpadeando constantemente, y este estampo, ahí está, veanlo ahí arriba del tinaco, veanlo ahí está, no se mueve mucho, pero sigue parpadeando, voy a acercarme, pero ahí está, hoja, silencio, con el silencio, no es para ustedes, Te estendes ahí, alborotando. Ahí está parado, obviamente, ahí hay algo. Voy a cerrar para que vean un poco más cómo está ahí. Y no se mueve, no es como un avión que se va yendo cada vez más lejos. Ahí sigue. Y luego acá hay otra más que va pasando. Por acá. Si la ve. Ahí va. Vean el árbol. Y vean ahí va como parada un poco. Se va moviendo un poco a la derecha. Se puede aparecer más cerca ahí. Esto parecería más como un avión, ¿no? Pero no creo que está con las otras. Vean ahí se para. Vean los árboles se mueven un poco. Y bueno, te va a aparecer ahí. Ahí va saliendo. Ese ruido que se oye atrás son los perros tomando agua. Y ahí se ve la luz. La otra ya no se ve. La otra ya no se ve. Ahí está. Ahí está. Ahora se regresa a la izquierda. Tengo el árbol de referencia a la izquierda. Estén tranquilos. Totalmente. Ahí sigue. A ver, voy a acercarme a ver. Con el acercamiento como que la pierdo un poco. Envejez. Envejez.